Pero Cámbiate el Vestido Negra Isabel Ay, negra Isabel, no digas que no Si te vas con otro caramba, ¿cómo te doyó? Si te vas con otro caramba, ¿cómo te doyó? Con tu trajecito nuevo te quiero ver Con tu trajecito nuevo te quiero ver Que te queda muy bonito, Negra Isabel Que te queda apretadito, Negra Isabel Con tu lindo corpecito, Negra Isabel Que te quiero ver bailando, Negra Isabel En la rueda del bandango, Negra Isabel Ay, negra Isabel, no digas que no Ay, negra Isabel, no digas que no Si te vas con otro caramba, ¿cómo te doyó? Si te vas con otro caramba, ¿cómo te doyó? Ay, negra Isabel Triste estoy sin ti, triste estoy sin ti Triste y amargado pasó la noche No puedo vivir, no puedo vivir Hace atormentado por tu reproche Triste estoy sin ti, triste estoy sin ti Triste y amargado pasó la noche No puedo vivir, no puedo vivir Hace atormentado por tu reproche Si tu no curas mis sufrimientos Yo creo que voy a morir de pena Porque el amor que yo siento en mi corazón me condena Si tu no curas mis sufrimientos Yo creo que voy a morir de pena Porque el amor que yo siento en mi corazón me condena Música Tú eres la mujer, tú eres la mujer Que viniste al mundo pa' yo adorarte Será por deber, será por deber O será el destino que me hace amarte Aunque yo siga siendo tu esclavo de tu amor Pero te sigo amando El destino se ha empeñado Para que yo esté penando Música 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 Te regalo este bombón Pero si no te provoca Con razón o sin razón Yo te lo pongo en la boca Yo te lo pongo Yo te lo pongo En la boca Yo te lo pongo En la boca Música Si no te gusta este mango Porque su dulzura es poca Ahora que andemos bailando Yo te lo pongo en la boca Que te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca Que te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca El beso que te pedí Y que por razón me toca Si no me lo das tú a mí Yo te lo pongo en la boca Que te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca Que te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca Tienes una suerte loca Yo te lo digo cantando Como te gusta el durazno Yo te lo pongo en la boca Que te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca Que te lo pongo, te lo pongo Yo te lo pongo en la boca Cuando salga de mi casa y me demore por la calle No te preocupes, güerita Porque tú muy bien no sabes que me gusta la parranda Y tengo muchas amistades Y si acaso no regreso por la tarde Volveré al siguiente día en la mañanita Si me encuentro alguna amiga que me brinde su cariño Yo le digo que la quiero Pero no es con toda el alma Solamente yo le presto el corazón por un ratito Todo esto son amores pasajeros A mi casa vuelvo siempre completito Todo esto son amores pasajeros A mi casa vuelvo siempre completito Negra no me celes tanto Déjame gozar la vida Negra no me celes tanto Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Que tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Cuando salgo de parranda Casi siempre me distraigo con algunas amiguitas Pero yo nunca te olvido Porque nuestros corazones ya no pueden separarse Lo que pasa es que yo quiero que descanses Pa' tenerte siempre bien conservadita Que lo que pasa es que yo quiero que descanses Pa' tenerte siempre bien conservadita Como ya tú me conoces te suplico Me perdones si regreso un poco tarde Cuando llegue yo a mi casa Quiero verte muy alegre, cariñosa y complaciente Pero nunca me recibas con desaires Porque así tendré que irme nuevamente Pero que nunca me recibas con desaires Porque así tendré que irme nuevamente Negra no me celes tanto Déjame gozar la vida Negra no me celes tanto Déjame gozar la vida Tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto Que tú conmigo vives resentida Pero yo te alegro con mi canto No me celes tanto Y ya no es lo mismo como el amor de ayer Pero tú conmigo no puedo comprender Quiero saber con qué fin aborrecer mi amor Y tú bien sabes que en mí no existe otro amor Oye tú, no puedes olvidarme no Porque no hay quien te quiera como yo Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar este amor Este amor a un amor Y yo pregunto Que volverá el amor con las golondrinas Yo creo que las golondrinas Tal vez En ti ya no es lo mismo como el amor de ayer Y yo creo que en ti ya no es lo mismo Y yo creo que las golondrinas 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 Nadie más sabe lo de los dos Y por qué ahora quieres matar este amor 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 Compadre Beto Te vendo el carrito viejo Y usted bien sabe cuáles son sus cualidades Y si le pone el cambio de velocidades Le garantizo que lo va a llevar muy lejos Y si le pone el cambio de velocidades Le garantizo que lo va a llevar muy lejos Tiene aire acondicionado Tiene cocina Tiene nevera Y también su autoservicio Pa' que se sirva como usted quiera Su radio, televisor Y su discoteca muy elegante Su bar con buena bebida Un departamento y un restaurante Desde el Canadá hasta la Argentina Con un tanque de gasolina Y métale carga y pasajero Que las llantas son de acero Compadre Beto Compadre Beto te lo voy a dar barato Para que tengas tu veintiuno cero cinco Aunque tú sabes que es del año veinticuatro Yo lo mantengo siempre como nuevecito Yo lo mantengo siempre como nuevecito Tiene aire acondicionado Tiene cocina Tiene nevera Y también su autoservicio Pa' que se sirva como usted quiera Su radio, televisor Y su discoteca muy elegante Su bar con buena bebida Un departamento y un restaurante Mire que potente su motor Más rápido que un avión Y como es tan vieja su existencia Ya no hay que pagar tenencia LD-2105 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 Gracias.